Y esta es una más, para el que representa a todo Tlacuiloya Guerrero, sonido Mr. Beto. ¡Ah, qué hijo! Con tu grupo, como Jimmy Estrella. Y donde nacen los éxitos, discos y publicidades El Villano, en Tlapa Guerrero. Bueno, pues quien no pueda comprar esta grabación, allá con discos y publicidades El Villano, allá en el Mercado Central. Allá les ofrece los chiles, las cebollas, los quitomates. ¡Cuiloya Guerrero, sonido Mr. Beto! ¡Pantoche! Con tu grupo. ¡Vamos a bailar! ¡Para nadie, hijos! ¡Estrella! ¡Ve parte de esquípe de Agua Escondida! Y donde nacen los éxitos, discos y publicidades El Villano, en Tlapa Guerrero. ¡Tema nuevo! Ya me enteré, que hay alguien nuevo acariciando tu piel. ¡Algún idiota que quieres convencer! ¡Paco ya me está lloviendo, Tlacuil, a nublazón! ¡Somos pasados! Así soy yo, porque no tengo mi amor. ¡Nadie! Ya me enteré, me parte de esquípe. El malo y todo el mundo te cree. ¡Y te amo! ¡Papá! ¡Por qué no lo vayas a èste! ¡Papá! 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 y solo mi amor y de te se perden que imagina que si estoy yo deja claro que aunque intente no no vas a que te te voy a estar y te voy a estar más éxitos publicidades y van vital en zapotitlán lagunas regresarás seguro de que regresarás estás con él por pura comodidad aburrido entre sus brazos Chubil es el Cristo el flaco y amelito y sabes que vas a estar sabes bien que eres mi otra mitad te han sido Dios que te quede y te cuida en la tierra soy yo que te ama y no has dormido que eres un perdedor y repíteme que eres lo mejor que eres fiel con el corazón que eres mía y sin amor y sin amor y sin amor Smiley maldito hostigoso que imagina que ya no existo yo deja claro que aunque intente no no vas a querer llueve de comienzo llueve de esperanza el baño loco sin detrasa pal payasos nadie chuste play no be picolín pala huesos ya me enteré Richie Productions y leyes del éxito Pachatea mami ya se va y el sal Patochazo de Pec Guerrero para mi tía Valentina palos de la barra el Changa el Vega y el Tlacuache como la cebolla estrés alias el Lacuache Pantoche a que hijo cumbia